¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo Monólogo. Hoy no se acaba el verano. ¡Hola! Y yo aquí, encerrado en el estudio, grabando las playas. En concreto, playas privadas versus playas privadas. ¿Por qué estamos en verano grabando sobre las playas? Con todas las luces encima, cagándonos de calor. Porque la gente dijo, no, que no quiero ir al bar. Que quiero ver los efectos de Rofoto. Quiero ver los efectos marinos de Rofoto. ¡Rofoto, lucente! ¡Rofoto, lucente! Come la ballena. No. Hoy hablamos de playas pitucas versus playas coneras. Tranquilo. Yo te voy a explicar cómo son las playas pitucas. Me han contado también. Un caído. Ni el hueco me ha contado por allá. Según ley, dicen que ninguna playa es privada. Aunque a algunas se les ha vendido el derecho a reservarse. Las han privatizado. Yo no puedo ver el mar desde el malecón. Para ver el mar, tengo que ver un restaurante ahí medio que ya has vendido la playa. Pero ya estás vendiendo la playa de la Costa Verde. No me digas que no hay playas privadas. No te dejan pasar, cabrón. Unos se dan el lujo de no dejarte pasar. Tú lo ves y te dicen, a ver, ¿qué color es la arena? ¿Qué color es usted? Si usted es más oscuro que la arena, no puede pasar acá. ¡No! ¡No! Señor. Es más, les voy a dar la ventaja de la orilla de la arena. ¿Es color de la orilla? ¿De lo mojado? ¿Color mojado arena? Sí, sí. ¿Qué parte de mi cuerpo? ¿Qué parte? Vean mi foto. Mi foto es blanco. Y algunas personas se cierran. Y yo he escuchado los argumentos. No, es que la gente ensucia. Y sí, pe. O sea, hay que reconocer que somos cochinos. Porque no nos dejan pasar. Porque si nos dejaran pasar a la firma, la gente enterraría su basura. Enterraría su chela. Harta bolsa. En verdad, seamos sinceros. Ensuciaríamos. No todos nosotros, pero ensuciaríamos. El trabajo más largo, el camino más largo, es educarnos. No ensuciar. Para que las playas puedan ser de todos. Yo quiero mi playa, pe. Quiero mi playa. La firma. Eso, pero ya el argumento... O sea, el argumento es que soy cochino, te lo compro. Pero yo soy vecino y tú no puedes pasar. Eso ya es discriminación. Discrimíname por cochino, porque sí soy. Un punto a favor para mi playa con era, Raulito. Es que no necesitas traje de baño. Porque no te vería mal entre la tía, pe. Que usa su snicker de gym para meterse al agua con su polo de vencedor. Y en mi caso, el gordo, que no se quiere meter sin polo, porque no quiere hacer toples. Ahí está con su polera. Estuvo australis. Estoy todo mojado. No sabes cuál es la señora y cuál es el gordo. Entonces, te metes en boxers y quedas piola. Brasileiro todavía queda. En Clamben, playas pitucas. Un punto en contra para las playas pitucas. Diría yo, Raul, no es que esté cegado. No, pero... No hay tienda. ¿Dónde hay tienda allá? No hay tienda ni para su casa. Tienen que ir a comprar hasta Asia. No hay tienda. ¿Por qué comen? Si te ha de hambre, ¿qué comen? En cambio, no es como mi hija, porque tú llevas tu frutón, tu arroz, tu sopa, tu sandía. Qué rico mi sandía para partir. ¿Quién quiere mango? ¿Quién quiere mango? Ahí está caído. Está mal, man. Qué rico. Un conero no se muere de hambre. Ahí con la playa pitucas. Puede que entre un heladero. Te le vas a preguntar ¿a cuánto el bebé? Y te va a decir, bueno, 25 soles. ¿Estás vivo? No. Así cuesta. Me ha costado pasar. En playa pitucas, eso sí, hay que darles el punto a favor. Pues no te roban. Puedes dejar tus cosas ahí. Casi ni cosa lleva, porque tu casa está ahí. Lleva tu toalla nomás. Por ahí te roban tu toalla. Y dices, qué ridículo que me robó mis toallas. Me robó mis crops. Eso sí, no te pueden robar. Seguridad garantizada, porque además hay gente que vigila. Y si te llegan a robar, al toque encuentras el chorro nomás, porque resalta, no es que la arena es blanca y eso es el color ladrillo. Ahí tú dices, parece un poco de canela ahí, el arroz con leche. Ahí está el chorro, de lejos nomás le encuentras. En playa pituca, solo suena el mar. Vas a concentrarte, en playa conera, hay fiesta, hay música. Si hay cevichería, están poniendo radio mar ahí. Hay otra gente que, sección trap, todo ahí recontra en ácidos, así el avance como hay más. Y ahí encuentras leer sección salsa, un carro abierto por ahí, varias contaminación auditiva en todo momento, y gente gritando, jugando volei. Poco más de vida, yo le daría el punto a mi playa conera. En música, en música. Oye Raúl, ahora que me pongo ya, me pongo nostálgico, me doy cuenta, que no estuvo tan mal, porque bacán, quédense con su playa privada, a ver cuántos recuerdos tiene, quién ha ido, tú dices acá en la playa tal. Quién conoce papi, en cambio en mi playa, en mi playa conera, ahí en agua dulce, ahí bajaba tigre, bajaba barney, con una palmera, timoteo, todos en un bote, caos en la orilla del mar, con un fondo de jungla, puta weón. Fotón, fotón, esa foto tienes tú, no tienes pe weón, qué vas a tener tu foto tú. En playa conera, eso sí está un poquito más cochino, podríamos decir Raúl, tú estás nadando así, va, sale como, como Yuyo Broster, sale ahí lleno de Yuyo así, parece el tío cosa, pero es de Yuyo. Puras algas, te tienes que estar quitando. Cambio la playa de los pitucos, encuentran un alga, la pican, le echan unos germinados, se le empiezan a comer con chía, no jodas, no jodas, qué cosa hiciste iguana, iguana o tortuga. Señor, con eso se lavan los huevos, no te decía tu vieja, con eso se limpian el poto los marineros. En playa Pituca, hay que darles el punto, hay que reconocer, tienen su ducha, su lavapiés, para que uno salga del mar, se ducha ahí, no entra arena a su casa, ni la arena entra a su casa, causa. ¿Cómo hacen eso? Dime, atentamente bien El Salvador. En playa Pituca, Raúl, los vestidores, uno quiere cambiarse, no tiene que estar mostrando sus vergüenzas ahí en la calle, uno quiere sacarse la arena de los pies, del fundillo por ahí, hay duchas Raúl, hay lavatorios, ahí te lavas tus pies, sales, la arena no cruza de la vereda, la arena respeta, imagínate, claro, ahí es magnético, ahí nada más. En cambio en tu playa Pituca, ¿cómo estás tú? Para cambiarte, ahí está tu vieja, agarra bien la toalla, y los carros pasando, porque no me cambio yo en el agua, no, me cambio yo en el paradero, ahí la gente está bajando, y yo estoy ahí quitándome calzoncita, enrollándome, porque cuando está mojado, no me lo puedo quitar, me lo tengo que enrollar hasta abajo, y sacármelo así como, parece un cordón de policía escolar, cuando se lo da a mi mamá, toma mamá, guárdame esta vaina, parece un pretzel, mi calzoncillo, ¿con qué me lavo Raúl? ¿con qué agua me estoy lavando? Si es que he llevado mi botellón de Inca-Cola, así no retornable, que está caliente, con el agua soleada, ahí me voy echando en mi pie, si no he llevado agua, yo camino nomás con mi pie cochino, espero que se seque, y me agarro a toallazos, pa, 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 ni Cristo se flageló tanto, ni Santa Rosa Lima, yo estoy pa, pa, a golpe me saco la arena, ni López Aliaga, otro recuerdo que no vas a tener en Playa Pituca, y le doy su punto a mi Playa Conera, Raúl, es que no hay pescador, no hay barco abandonado en la orilla, donde viven los perros, ¿dónde vive Juliana? Juliana vivía en una bolichera abandonada, uno en cambio está nadando ahí, en su agua dulce pa, y un tío, oh tío, le empuja su barco, empujas ahí, estás en Huanchaco, empujas un caballito de Totora, te regalan un pescado, como fócate, eso no hay en Playa Pituca, porque no hay pescado, no hay pescado, hasta el pescado lo botan, no, no, es pericol, tú dices Furel, a ver, ¿tú qué eres? Jurel o Furel? Jurel. Jurel pasa señor, ¿cómo le dices? Furel o Jurel? Otro punto en contra para mi Playa Pituca, Raúl, es que no tienen pan a las 5 de la tarde, le da la bajada, y bueno, regresan a su casa porque ahí tienen comida, ¿no? ¿Por qué no comen su cachito con pajaro blanco? Su rosquita, no comen su rosquita con su melocotón, su tuna, tienen que comer su tuna, sus chifles ahí, su chicharrón con 2 o 3 canchitas abajo, qué rico, no comen esa vaina esperando su combi, qué feo, estar comiendo ahí carne y esas cosas en su casa mirando el mar, qué horrible, no, es más rico comer tus rosquitas en el último asiento y quedarte dormido ahí en la combi. Qué rico, buenazo, y hace a tu jato descansado, escaldado, con ericipela, salado. Un punto para la Playa Pituca, hay que darle es que su arena está mucho más limpia, uno no encuentra vidrio, un pedazo de gaviota medio cangrejo, no, no, pero tampoco tienen su terrible raspadillón, pero mi tío que está ahí raspando en la orilla del mar, que de hecho le está cayendo arena ese hielo, te mete arena pero le echa chicha para que no lo veas, pero ahí está la arena casi, te la estás tomando, pero es más rico con su terrible arenita de playa, mmm, eso tampoco tiene raspadilla, qué horrible, tener el gelato todavía. Aparte le falta un poco más de vida a las playas Pituca, pero Raúl, porque dónde está mi tío que hace tatuajes temporales, por ejemplo, con jena, que me pega acá mi tatuaje, que después termina un cuadrado así de cárcano manero, dónde está ese tío de tatuajes temporales, dónde está mi tío que vende collares, mis collares hechas de conchitas, de pucas, no hay los que venden mis chakiras, no hay los que venden mis llaveros, mis pipas, para que me saquen el apuro, no hay tampoco, no hay mi tío que dice, tengo cevichito, tengo cerveza, te traigo, te trae, no hay ese, y Fresquito me dice, fresquito, estoy mojado, estoy mojado, en playa Pituca sales del mar, y sales tranquilo, con tu traje de baño, ni te quita el traje de baño, porque el mar no es malcriado, como en playa connera, que te revuelca, te baja el calzoncillo, dos palmas en el poto, y te bota yendo de bolsas, papeles, chupetitas, eres el tío cosa, eres un collage de basura, en playa Pituca te puedes quedar hasta tarde, puedes ver el sunset, y si te aburres, puedes entrar a tu cuarto y ver el sunset, nomás tienes que correr las cortinas, que seguramente se corren con un botón, que bacán, pero le quita un poco la magia, como ver el sunset, a mitad del peñasco ahí, de la subida de balta del barranco, ahí en la mitad de la escalera, cuando ya no da más, ahí ves tu sunset, ahí abajo, va a poder llegar arriba, como a las secas, no porque oscurece abajo, te roban cholo, se quedan los borrachos nomás, hay un poco de predilección, por el tono blanco Raúl, porque todas las sombrías, de las casas de Pitucas, son blancos, color arena, crema, las casas también son blancas, la gente blanca, la arena blanca, perro blanco Raúl, no es como mi sombría, mi sombría de playa connera, hay diversidad y vida, parece el caminito de Argentina, hay un montón de colores, parece un rompecabezas mezclado, se me han caído los chinchines, cuando ves una foto de arriba, es un turrón, dice la gente, cuando ves desde arriba, la gorra es plumida, hay un montón, tu carpa, el caldo de gallina, tu toldo de Inca Cola, tu toldo de Mi Farma, el de Claro, hay otros de Colorado, campaña política, hay variedad, hay como para divertirse, está viendo toldos, así que punto para mi playa connera, creo yo, de todas maneras. En la playa Pituco, a veces el agua está tan limpia, que uno puede ver bajo el agua, punto para mi Pituco también, porque en verdad, se puede abrir tus ojos, puede ver tu pez globo, tu pez payaso, no de repente, bueno quizás no hay en Perú, pero podría ser, en cambio en la playa, en la playa connera, abres tus ojos, un globo payaso se te mete el ojo, y ya conjuntivita, y para abrir tu ojo, hay que echarle 3 litros de manzanilla caliente, porque no va a abrir esa hueva, tu ojo rojo está en la hueva saliendo, y cuidado con meter a tu perrito, porque... Otro punto en contra de mi playa connera, es que hay que coordinar con la gente del barrio, hay que ir, todos 7 de la mañana, así nos juntamos, terminan saliendo a las 9, hay que preparar comida, así, terminan comprando un pollo, hay que coordinar la movilidad, es el gasto, ya nos quedamos todo el día, todo el día, hay que quedarnos todos los días, porque ya hay muchos pasajes, ya volvemos domingo, es más, yo voy a llevar mi ropa para chambear, porque yo trabajo allá en Ancón, ya la gente se proyecta, hay que planificarse, hay que planificar con tu barrio poder ir, en cambio, en la playa Pituca, la playa es tu barrio, tu pata está ahí, se levanta, vamos a la playa, sí, ya estamos, salen los dos a su patio, y ahí es la playa. Así que amigo, tú que eres más color arena mojada, que arena seca, te diré en qué playas te pueden discriminar, no eres admitido en la playa, en playa La Joya, Playa El Mirador, Asia, Playa Rosario de Asia, Playa El Tambo, Playa Pasamallito, Sarapampa, Asia Azul, Asia Bonita, Asia del Mar, Asia del Sol, Asia del Sur, Asia, hacia donde quiera vete, pero no a Asia, Asia no, no vengas a Asia dice, Playa Vista Pacífico tampoco, Playa El Tigre tampoco, entre otros, hay un montón de playas, en verdad, que te van a discriminar, no vayas a la playa papi, acá nomás quédate, de chorrillo no pase ya, de chorrillo quédate, toma, cuiden las playas, respetemos, aprendamos a no ensuciar, para que dejen de ponernos esa barrera de nada, que son cochinos, por eso no pasan, pues se, hay que dejar de ser un poco cochinitos, y luego ya podemos pelearnos, porque esta playa es mía, y si no invadimos, pe, tanta huevada, pero no ensuciemos, si no ensuciemos, invadiremos, así que prepárate pituco, y una vez que aprendes a ser mi tacho, voy a ir, me voy a poner en tu playa, voy a vivir mierda, así que nunca me vas a poder exiliar, siempre vamos a estar cerca a ti, te voy a encontrar, vete más al sur, ese es pato ya, te voy a encontrar, te voy a chapar, te voy a robar, nos vemos en un próximo video, adiós, ya sabes que suscribiéndote a los planes premium, tienes hartos beneficios, y si te suscribes a Elegante Pase Adelante, puedes entrar a todos los shows de Eres Basura, nos vemos en un próximo video, adiós. ahí está pepagueo, no está el Toro Moto, quería esos efectos, ya está el caballito, ya está, ya está, me trajo una juguera, me trajo una juguera, me trajo una juguera, no lo entendí, pero ya, no entendí otra vez, pero ese es el punto número uno, si, si, ya, ahí lo que tengo, lo voy a ver, no lo pego, no lo pego, no lo pego, no lo pego, yo creo, pasen, pasen, ah, vienes a dejarlo nomás, si te mueves, o pasas, ya, si, un switcher, no lo pego, un switcher, ahora te debo switcher, Bueno, solo falta que no funcionen las memorias. Pero hay que esperar a que termine de contestar. Ya está el chileche, ya está, no te preocupes. Ya. Es que yo lo corto así. ¿Qué pileta? Ah, ahora hay piletas. Picharrías, picharrías.